En un video anterior hablamos sobre los tres poderes del Estado peruano. El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno tiene una función determinada para continuar girando la rueda del aparato estatal. Hoy hablaremos del Poder Ejecutivo. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus funciones? Reglamentan leyes aprobadas por el Congreso o regulan la actividad de un sector determinado. Las resoluciones supremas son decisiones específicas de cada sector o ministerio, como explicaremos más adelante. A través de los decretos legislativos se pueden crear leyes sobre una materia específica que al Congreso le permita. Por último, en los decretos de urgencia encontramos medidas temporales en materia económica y financiera con carácter de urgencia. Para cualquiera de las decisiones anteriores necesitamos del Presidente de la República. El Presidente de la República, que elegimos cada cinco años, es considerado Jefe de Estado, representa al país, Jefe de Gobierno, dirige la política gubernamental y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Sin su firma, ninguno de los decretos ni resoluciones mencionados serían válidos. Sin embargo, el Presidente por su cuenta tampoco puede hacer lo que le plazca. Estas decisiones incluyen a sus ministros. Los ministros, cargos considerados de confianza por el Presidente de la República, son la mano derecha del Presidente para poder llevar a cabo la política establecida por el Gobierno. Cada ministro tiene a cargo un ministerio. Aparte de la presidencia del Consejo de Ministros, hay 18 ministerios. Agricultura y Riego, Defensa, Economía y Finanzas, Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones, entre otros según el sector. Estos ministerios, para poder cumplir sus objetivos, también se valen de otras entidades. Por ejemplo, la SUNEDU dentro del sector educación o la Policía Nacional del Perú en el Ministerio del Interior. Ahora, como ya vimos, el Presidente de la República, de la mano con el Presidente del Consejo de Ministros, coordinan con los distintos sectores, es decir, los ministros, para poder planear, ejecutar y supervisar las políticas de gobierno que se hayan establecido. Pongamos un ejemplo hipotético y, de hecho, mucho más simple de lo que sucede en realidad. El plan de gobierno del presidente, Juan López, es aumentar la cobertura de agua y saneamiento en Lima en un 10%. Esto, en parte, es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Para lograrlo, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI, adscrito a esta cartera, deberá formalizar terrenos sin título para poder incluirlos en el plan de cobertura. También, crean el programa Agua para Todos, adscrito al mismo ministerio, para gestionar proyectos de agua y saneamiento en la capital. Para esto, necesitará coordinar con CEDAPAL, una empresa pública también bajo el Ministerio de Vivienda, para ejecutar los proyectos de agua y saneamiento necesarios. A su vez, CEDAPAL será supervisada por la SUNAS, Superintendencia Nacional de Servicio y Saneamiento, entidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, en caso que ocurra alguna irregularidad. Así, se coordinan distintas medidas entre los ministerios y sus entidades para poder lograr algún objetivo propuesto en la Política General de Gobierno. En este ejemplo, el proveer el servicio público de agua y saneamiento. El Poder Ejecutivo también se encarga de reglamentar ciertas normas emitidas por el Congreso. Pongamos otro ejemplo hipotético. El Congreso aprueba una ley para investigar, producir y comercializar canales medicinales. Ahora, corresponderá al Ejecutivo reglamentar esta ley. Así, deberá coordinar, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, para decidir cómo se podrá conseguir una licencia para producir estos productos. Con el Ministerio de Agricultura y Riego, para establecer el procedimiento de control de importación de semillas. O con el Ministerio de Educación, para establecer estándares para las universidades que quieran hacer estudios con cannabis medicinal. Es decir, en ese reglamento se definirán las reglas específicas para que esa ley pueda llevarse a cabo. Finalmente, el presidente promulga todas las leyes aprobadas por el Congreso. De hecho, tiene la potestad de observarlas y considera que el Congreso debe volver a revisarlas. Salvo algunas excepciones que explicaremos en otro video sobre el Congreso, una vez que la ley es aprobada por el presidente, se publica en el diario El Peruano y recién puede entrar en vigencia. En simple, el Poder Ejecutivo ejecuta las políticas públicas propuestas por el Gobierno o normas emitidas por el Congreso. De la mano de sus ministros, podrá coordinar con los distintos sectores y poderes para lograr aplicar y supervisar estos planes de acción. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!